El secretario general del Comité Ejecutivo Sección La Paz, Sergio Guloarte Ceseña, asistió a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se acordó que la Comisión Mixta de Escalafón estará integrada por un total de seis integrantes prioritarios y seis suplentes, siendo los prioritarios los siguientes por parte de la Comisión Mixta de Escalafón, representante prioritario Daniel Gallo Rodríguez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado, siendo suplente la directora de Recursos Humanos, el licenciado Marco Antonio Valdés Corrales, secretario general de Acuerdos del Pleno y la presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Como acto continuo, se procedió a la designación de los integrantes de la Comisión Mixta para el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur. Cabe señalar que esta comisión tiene como objetivo brindar continuidad a la organización y funcionamiento, así como los acuerdos legalmente constituidos entre ambas partes que la conformen, quedando así asentada formalmente el sistema escalafonario del Tribunal Superior de Justicia de conformidad con la Ley de los Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.